Ua, ua, jeje Mira dime Carol G bebecita Anuel, ella va hasta la muerte hoy day Brrr, brrr Betty tú tienes marido y yo me arredé en tus pies Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Y él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes tu novia y yo me arredé en tus pies Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan Y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica con molines chicos Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote Ahogándote, apretándote toda, trujándote Baby tú tienes tu novia y yo me arredé en tus pies Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Y él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes marido y yo me arredé en tus pies Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Y él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Él nos dieron ganas de irnos para acá Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos Nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos No podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos Pero claro está que en el amor no creemos Ay que rico como él y yo nos Y ahora me llama Diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mi no existe bebé te olvidé Quieres prometerme pero ya lo sé Aunque me falle una vez te falla dos y tres No te cambies por algo mejor Baby tú tienes marido y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Él te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes tu novia y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también A no él Ríazata la mujer te oíte bebé Me raíme Karol G y los Intocados los Illuminati Brrrr El yo te oíte bebé Cry- Cry-Cri-Slay Cry-Cri-Slay Caby Music Caby Music Caby Music ¡Suscríbete!